No es que tengo miedo a que todo mi pasado vuelva a volar, que me vuelva solo a ilusionar. No quiero que nos veamos por última vez, quiero que esto sea para siempre. No me abandones tú también, no seas tan falsa como las demás, que tu amor sea verdadero y no de papel, quiero que me hables con la verdad, que cuando haya un problema me lo digas. No quiero que nos dejemos de hablar, no ves que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar, que me vuelva solo a ilusionar. Y es el conjunto Zacatecas. Entregar todo de mí a una pared, que me vuelvan a mandar a la brega. No me digas que aún no has superado a tu ex, no me digas que no tienes tiempo pa' mí. No me dejes solo de hablar, dime qué es lo que quieres tú. No ves que tengo miedo que todo mi pasado vuelva a volar, que me vuelva solo a ilusionar. Entregar todo de mí a una pared, que me vuelvan a mandar a la brega. No me digas que aún no has superado a tu ex, no me digas que no tienes tiempo pa' mí. No me dejes solo de hablar, dime qué es lo que quieres tú. No me digas que aún no has superado a tu ex, no me digas que no tienes tiempo pa' mí. No me digas que aún no has superado a tu ex, no me digas que no tienes tiempo pa' mí. No me dejes solo de hablar. No me dejes solo de hablar.